Ya un año del plan, lamentamos todo y cada uno de los feminicidios que suceden en nuestro país, pero como motivación para trabajar aún más fuerte. Gracias al esfuerzo de la sociedad dominicana y el ministerio público que se ha unido en esta causa, les presentamos oficialmente que desde el lanzamiento del plan a la fecha, en tan solo un año, los feminicidios en la República Dominicana han disminuido en un 18%. En efecto, pasamos de 107 feminicidios ocurridos en el periodo de noviembre de 2016 a octubre de 2017 a 88 lamentables feminicidios en el mismo periodo. Esta todavía es una cifra alta, pero podemos todos los que hemos colaborado con este plan sentirnos llenos de esperanza de que hoy y en este año 19 vidas pueden contar la historia y junto a nosotros luchar contra la violencia de géneros. Gracias. 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 Gracias.